Dicen que es dulce la caña en los plantíos de Bella Urión Ese es mi rumbo que no se corte, que llevo a mano mi corazón Andaba pobre y un italiano como un hermano si me ayudó El gringo viejo me dio una mano, alce mis pilchas y allá me voy El gringo viejo me dio una mano, alce mis pilchas y allá me voy Zanjas y arroyos, barranca y bar, cerros y montes de aquí y allá La hallaz de piedra, canto rodado, campo traviesado Madrugadora, luna a la tarde, le dio esperanza a mi trajinar Camino y polvo no me acobarden, que aunque cansado quiero llegar Camino y polvo no me acobarden, que aunque cansado quiero llegar Pai cuero y lana, pai de mi suerte, hay una estrella que llorará Rumbiando al norte la vida al frente, pase de largo por paisandú De mis embrollos, problemas sanos, salvo y sus termas, gracia de Dios Bebí el aroma de sus naranjos, alce mi mono y adiós Bebí el aroma de sus naranjos, alce mi mono y adiós Prenda del alma, tengo un paquete, con esperanza quiero llegar Sujeto al cinto llevo un machete, que mucha caña quiere cortar Si no me mienten, las voces sueltas, que allá en mi pueblo suelen rodar Hago la zafra, pego la vuelta, y con el cura vamos a hablar Hago la zafra, pego la vuelta, y con el cura vamos a hablar Dicen que el dulce la caña en los platillos de bella unión Ese es mi rumbo que no secó, que llevo a mano mi corazón San Casierro, Barranca y Va, cerros y montes de aquí y de allá Dallas de piedra, canto rodado, como traviesa dame nomás Camino y polvo no me acobar, que aunque cansado quiero llegar Mira que lindos eibos y sauces, aguas abajo se va el cuareño Y en sus orillas mirando el cauce, soñando río que soy también Vengo de lejos y pago espuma, pa y paso digo paso la cruz Fuerzas internas disipan brumas, donde un bichito juega a ser luz Que no se apague mi dulce sueño, solo le pido al eterno Dios Mientras escuchan los lugareños, lo que yo canto cuaren con voz Entre mis duendes, barrancas, riachos, tu sol besando suelo oriental Yo me he dormido como borracho a tus arrumacos, cañaveral Yo me he dormido como borracho a tus arrumacos, cañaveral En una tarde llena de grillo, mirlos y teros en conjunción Vestidos de oro, dos espinillos, me perfumaron el corazón Si se quemara mi mente el pecho, su oscura caja cierre tal vez Pero en el arpa de los helechos, mis oraciones les dejaré Pero en el arpa de los helechos, mis oraciones les dejaré Y a medianoche con triste son, los pescadores que he visto yo Entre corujas y dormilones, oirán que canto con viva voz Vengo de lejos, divago espú, pa y paso vivo, paso la cruz Fuerzas internas disipan brumas, donde un bichito juega a ser luz Fuerzas internas disipan brumas, donde un bichito juega a ser luz Mira que lindo ceimos y sauces, aguas abajo se va el cuareño Y en sus orillas mirando el cauce, soñando río que soy también Que no se apague mi dulce sueño, solo le pido al eterno Dios Mientras escuchan los lugareños, lo que yo canto cuaren con vos Mientras escuchan los lugareños, lo que yo canto cuaren con vos La ra irá, la ra irá, la ra irá ¡Daray, dara! ¡Daray, dara! ¡Daray, dara! Camino viejo, vamos a andar, no sé ni a dónde, pero me voy. El caminante camina cuando, cuando lo acosa algún sin sabor. Sordas y ciegas, las acechanzas, de mi destino quedan atrás, y a contramarcha va mi esperanza. Dale, que dale, rodando va, y a contramarcha va mi esperanza. Dale, que dale, rodando va. Carreboni ley, monte tres cruces, achame ya, no sé por qué. Sentí nostalgia, de viejas luces, me voy a donde, no sé, no sé. Javier de Viana, templo mis penas, cielos y estancias, campos de Dios. Santa Gertrudis, la Magdalena, arma desnuda, punza el cuarón. Santa Gertrudis, la Magdalena, arma desnuda, punza el cuarón. Puña tu alfaza, soles de trigo, maquina y polvo, torres de arroz, mochila al hombro, y a mis amigos. Santa Gertrudis, la Magdalena. 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 mi vida, solo amarguras en mi bolso yo, deje mis luchas y mis fatigas, oro cuajado del sin sabor, y hasta la vuelta, le dije a Ritiga, pasando un día por Bellavio, y hasta la vuelta, le dije a Ritiga, pasando un día por Bellavio. Ritiga, pasando un día por Bellavio 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 Amanecidos o viento por franquilla Apenas se divisan los islotes De zarandíes, tembleques, blanquecinos Y un barquito en la arena del islote Parado como yo, con mi destino Y un barquito en la arena del islote Parado como yo, con mi destino No anda el bagre en la orilla, me aborrezco Y es muy poca carnada la que tengo Pescador soy de costa y si no pesco Y el barato en la escopla me entretengo Pescador soy de costa y si no pesco Y vanando unas coplas me entretengo Amaneció lloviendo por franquilla Amaneció lloviendo por franquilla Pescador soy de costa y si no pesco Dentro del alma rancho querido, techo de paz mi corazón Tu grata sombra no tiene olvido, dame tu gracia, dame tu amor Tu grata sombra no tiene olvido, dame tu gracia, dame tu amor Si yo tuviera veinte años menos, y si mi madre estuviese aquí Te cantaría con toda el alma, soñando acaso te soñe a morir Mi cuerpo enfermo de tiempo y tiempo, pobre guijano de luna y sol Besa la yerma de la primera, corre mi río tras luchador Besa la yerma de la primera, corre mi río tras luchador Va mi esperanza volando va, como está la tierra gris Mientras temprano busca un atal, la madrugada que lleno por mí Mientras temprano busca un atal, la madrugada que lleno por mí Sopla la brisa y el ramaloja, entre las callas se hace verdor El arpa muda de mis compujas, cobra una sed como compujador Hay un suspiro que se dirá del infinito en el más allá Y una mojarra de besos plata, juega en la solta del lino Y una mojarra de besos plata, juega en la solta del lino Lo conocí desde Gurí el Moreno, humilde y callado, negro cala. Donde se conchababa así por gusto, se acarenciaba a tiempo en achar. De pie descalzo, machacando a brojo, su frente ancha se curtió de arrugas, amontonando bosta en los corrales, durmiendo con los perros entre las pulgas. Amontonando bosta en los corrales, durmiendo con los perros entre las pulgas. Criado de alguno, esclavizado por todos, hecho a la intemperie o lo que fuera. Pico y pala en lo duro volambrando, no fue dueño jamás de una protesta. Ayer lo llevaron, lo llevamos a la última morada del Campo Santo. Sus manos como grillo en la mancera, el invierno era crudo y el té memblaba. Lo veo aún en una nube polvo, no sé si de la tierra o de la escarcha. Lo veo aún en una nube polvo, no sé si de la tierra o de la escarcha. Negro soltero, tomador de mate, no conocía la plata ni las leyes. Y así como lo veo, macho riendo, era más guapo que una yunta y bueye. Y así como lo veo, macho riendo, era más guapo que una yunta y bueye. Hasta el oscuro fondo de su nicho, le hice llegar mi despedida seria. Descansa en paz, hermano, para siempre, que ahora sí terminaron tus miserias. Que ahora sí. Lo conocido es de juría y morel, humilde y callado, negro, calado. Lo conocido es de juría y más guapo que una yunta y bueye. Caña, cañita de azúcar, la verde esperanza de mi bella unión. Le damos duro al machete, con seis meses largos de záfara que son. Cuareina en el monte, brillan las torcazas, la plata del río y el oro del sol. Luego en la franquilla se duerme el reyastro, con dulces destellos y sueños de amor. Cuando madure la záfara y empiece el trapiche su jugo a licuar. Iré buscando en la noche nuevas melodías para cantar. Iré buscando en la noche nuevas melodías para cantar. De junio las canchas no hiere mi planta, marcando la noche volteando el tablón. Que pronto el verano sus fuegos levaban, calentando el rancho de mi corazón. Que pronto el verano sus fuegos levaban, calentando el rancho de mi corazón. Congoja y maloja son unos azules, corto la reguera sus chorros de luz. Se duermen los mantos de género tú, los cañaverales del hitacumbú. Cuando madure la záfara y empiece el trapiche su jugo a licuar. Iré buscando en la noche nuevas melodías para cantar. Iré buscando en la noche nuevas melodías para cantar. Iré buscando en la noche nuevas melodías para cantar. Este sueño andariego ambulativo, huyendo de la noche como el día. Se funden los crisoles de la humblía para volar con haz de leyer. Se funden los crisoles de la humblía para volar con haz de leyer. Hermano litoral, litoraleño, amigo de mi loca fantasía. Yo te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como una ofrenda. Yo te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como una ofrenda. Te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como una ofrenda. No te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como un día en ti renacerán como una ofrenda. Que este clamor escuche el santo de la espada, rememorando mis luchas y fatigas. Cual si la patria del protector cantar, hermana de San Martín y patria argentina. Cual si la patria del protector cantar, hermana de San Martín y patria argentina. Hermano litoral, litoraleño, amigo de mi loca fantasía. Yo te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como una ofrenda. Yo te dejo estas flores porque un día en ti renacerán como una ofrenda. Tadada, tada, tada... Tadada, tada, 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 tada... Canta de noche, sueña de día, sin amarguras mi corazón Por los rincones de la franquía y el centro mismo de Bella Unión Por los rincones de la franquía y el centro mismo de Bella Unión Los pobladores de mi terruño hacen como yo hago Guitarra y pan, eche a la borda mis infortunios Corto a destajo, caña veral Eche a la borda mis infortunios, corto a destajo, caña veral Caña de azúcar no te me quiebre, mal hoja seca mi corazón Oye mi verbo que tiene fiebre, me llanto el filo de esta canción Oye mi verbo que tiene fiebre, me llanto el filo de esta canción Si no me agarra la muerte mismo que la malvada Tiene a traición, tiro mis pilchas en un abismo Y alzo otro rancho con la ilusión Tiro mis pilchas en un abismo y alzo otro rancho con la ilusión Dale peludo no te me quiebre, que junta brava yo hago como vos Luego lo choco hasta el viejo guet, si me da cinco saliendo yo Luego lo choco hasta el viejo guet, si me da cinco saliendo yo Entre los locos dejé en las charcas mis alpargatas, no dieron más Marqué otra lucha y a mis cacharpas, puse dos moras pa' descansar Marqué otra lucha y a mis cacharpas, puse dos moras pa' descansar Después de záfara vuelen los pesos, casi ni truco buen bacará Por el salteño lo de camejo, si chenguicato dale nomás Por el salteño lo de camejo, si chenguicato dale nomás Si me despluman, quédate quieto, gano los montes leña y carbón Porque no tengo los brazos secos, ni tengo seco mi corazón Porque no tengo los brazos secos, ni tengo seco mi corazón Si me despluman, quédate quieto, gano los montes leña y carbón Porque no tengo los brazos secos, ni tengo seco mi corazón Porque no tengo lesplausos, ni tengo seco mi corazón Porque no tengo los brazos, ni tengo alc��� Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video